El movimiento campesino se ha sumado a la campaña Navidad sin presos políticos, aseguró el excarcelado Medardo Mairena. Nosotros nos hemos unido a la campaña de los familiares de presos políticos, a una Navidad sin presos políticos, también seguimos denunciando las violaciones de derechos humanos que está haciendo el régimen a través de mantener a los presos políticos secuestrados, pues porque decimos secuestrados, porque ellos son personas que por el hecho de pensar diferente están detenidos injustamente, siendo torturados, porque igualmente no solamente torturan a ellos, sino que también a sus familias, sabiendo que son personas que lo único que hicieron fue elevar sus voces y por eso hoy están desgraciadamente secuestrados por este régimen. Yo creo que este régimen una vez más se sigue equivocando, ¿verdad? Con el hecho de no liberar a los presos políticos, con el hecho de seguir queriendo amedrentar al pueblo cuando el pueblo ya tomó una decisión. El pueblo no se va a acostumbrar, no nos vamos a acostumbrar a vivir sumergidos a un régimen, a una familia, diría yo, porque son los que han secuestrado los poderes del Estado en este país y en este país nosotros sí vamos a seguir luchando por la libertad de los presos políticos, por la democratización de este país, para que sea un país que haiga totalmente independencia de los poderes del Estado, para que los poderes del Estado puedan atender las demandas del pueblo. O sea, esa es la lucha que estamos haciendo en estos momentos para que podamos conseguir. Y en esto coincidimos todos los nicaragüenses que en realidad queremos vivir en un país democrático. Medardo Mairena denunció que el asedio en el campo, las detenciones y asesinatos continúan. Bueno, la verdad es que en todos lados, como podemos ver, siempre continúan los asedios, ¿verdad? Siempre continúan presionando de alguna manera a través de la militarización para querernos callar, ¿verdad? Porque en este caso Ortega está empesimado por no permitir de que los nicaragüenses, haciendo uso de nuestra constitución política, podamos organizarnos, podamos reunirnos, podamos manifestarlo, ¿verdad? Porque le tiene miedo al pueblo. Lamentablemente, el asedio, como decía, siempre continúa y el ejército en el campo camina solamente pescando a campesinos de esa manera. Es lamentable. Nosotros, en estos momentos, pues se nos ha hecho un poco costoso o difícil, diría yo, poder documentar los últimos asesinatos porque, obviamente, sabemos de que ellos también están amenazando a los familiares de personas que les han arrebatado la vida, ¿verdad?, para que no denuncien. Pero aún así, nosotros seguimos llamando a cada uno de ellos a deponer el miedo porque no podemos seguir permitiendo que nos sigan asesinando y que no, como que nada está pasando. No, aquí vamos a seguir denunciando las violaciones de derechos humanos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.